¿Cocacola? No, es bebida para deportistas. Bien. ¿Y eso qué? Es que sabría. Esta que te cabe así con doritos. Más todavía, pero no quedan doritos. Oh, no. Oh, no. No. Doritos. ¿Como? ¿Como queso? ¿Como queso? ¿Te toca? Sí, un poquito de queso. Hazlo más sexy, respiératelo por los labios. ¿Con quién hablas? Bueno, entonces, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿eh? ¿Qué es tu novia? ¿Tu amante? Salve, tu no habla. Qué divertido. ¡Mirad! Tenemos un nuevo concursante. ¡El caballo! ¡Es un caballo! ¡Es un caballo asesino! ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mirad! ¡Hay turbulencias! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡Está comiendo en la pantalla! Vale, Trunca, deja de comer queso. ¡No! 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 ¡Piii! 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 ¡Qué asco! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Viva el queso! ¿Estás trabajando todavía? ¡Ay, sí! ¡Para el hombro y la pausa! ¡Pauce, pausa, 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 pausa! ¡Pauce! ¡Pauce! ¡Pauce, tonto! ¡Sí! ¡Estábamos! ¿Tiene la bebida para deportistas? ¡Sí! A ver... ¿Tiene la bebida para deportistas? ¿Tiene la bebida para deportistas? ¡Venga! ¡No! ¡Ha salido mi padre diciendo eso! ¡Espero que no! ¡Venga, muy bien! ¡Cuenta un chiste o algo! ¡Van tres y siete del medio! ¡En ese caso sí que hay un del medio! ¡Así que el chiste no mola! ¡Venga, niña, niña! ¿Cómo era? ¡Mirad, chicos! ¡La nueva despensa! ¡Venga, multi, cuéntaselo! ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¡La presentación! Bueno... ¡Está bien, señoras y señores! ¡Está bien, señoras y señores! ¡Está bien, señoras y señores! ¡Pues, señoras y señores! ¡Visto, mejor! ¡Vamos a montar un grupo! ¡Vamos a ser como un hirvano, pero... ¡Pero, pero como más buen todavía no! ¡No se puede ser más buen que Curcobén! ¿Sabías que Curcobén es Dios? ¡Venga, cuenta! ¡Perdón! ¡Dios! ¡Te quiero, Curcobén! ¡Qué tonto más! ¡Venga, multi, cuéntaselo! ¡Aquí está nuestra guitarra! ¡Y aquí nuestra... ¿Por qué yo fallo con las manos de la señora? ¡Han sido tus manos! ¡Han sido tus manos! ¡Tus manos! ¿Y tú quieres? ¡La cantante! ¡Soy la voz! ¡Pero! ¡Tenemos un problema! ¡El batería no está aquí! ¡Oye, si no, haríamos un trío! ¡Sí! ¡Me molan los tríos! ¡Me caño! ¿Cómo que? ¡Me caño y cómo que eso! Bueno, eso. Y el batería no está aquí. Os lo presentaríamos, pero yo ni siquiera le conozco. ¡Andrea, si me lo guardas a ver que eso! Y luego los diréis a... Estos vídeos... Estos vídeos van a subir a la fama. Porque yo lo hago. ¡Era, era, era! Parece un hipopótamo. Es queso. Es queso. Se va así. El batería es muy majo, ¿eh? ¿Tengo queso? ¿Tengo queso? ¿Tengo queso? ¿Tengo queso? ¿Tengo queso? ¿Te estoy preguntando? ¿Tengo queso? O sea, ¿me estás viendo? ¿Me estás viendo tener queso? Porque si lo ves, por favor, avísame. ¡Andrea, con la bocadina de queso! ¡Tengo queso! ¡Así que tengo queso! ¡Ay, no me da tiempo! El tiempo en... La casa de Lisa. Por favor, Andrea. Estamos aquí. ¿Por aquí no? Bueno, estamos aquí. Estamos aquí. ¡Y aquí! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder, Andrea! ¿El queso cómo se pone? ¡Me he dejado con solos! ¡Oh, oh, oh, oh! Estamos aquí. Bueno, estamos aquí. Para contar el equipo en Marhouse. Cuenta, Andrea, por favor, cuenta. No, viento no hay. ¿Me sientes viento? Creo que está lloviendo. ¿Te me queso? ¡Oh, Dios mío! ¡Te me queso! No sale. ¿Dónde está mi dedo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que no volvía? ¿Se ha quedado pegado en el sello? ¡Diablo! Lo que me están preguntando. ¿Habéis hecho el amor a un hombre fuera del coño? Y este es Juan Carlos. Cuidado. No puede ser Juan Manuel. Pero bueno, solo lo que probaba. En fin. Va. Habrá que contestar. A todas horas, ¿no? Cariño. A todas horas. ¡Ay, pero no! Yo una vez tuve una experiencia. Y a... ¡Lisbica! Ah, bueno. ¡Lisbica! Te hago pena. Porque es el tiempo de... La casa de... ¿Qué? ¿De verdad? ¿Viento más? Creo que hace... Mucho que... ¡Ama, culco de ver! Mira qué árbol, qué árbol, qué árbol. Qué coche. Curco, ven, te quiero. Si estás viendo esto desde el cielo. Por favor, dame alguna señal. Muere, muere, muere. Ah, sí, sí, sí. A ver, yo también te quiero. Yo, yo, varias veces. Yo también te quiero, Curco, ven. ¿Me oyes? Cur, Cur, me oyes. Te quiero. ¿Qué? ¿Y lo de la punta? Dale esta conversación otra vez. ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? ¿No está un poco de cachanero? Sí. A ver. No tengo algo. La de la otra. ¿Con la de la otra? Espera.